Tenemos que ayudarnos y tenemos que soltarnos y tenemos que hablarnos unos a los otros porque pronto la iglesia se va, ya pronto nos vamos al cielo. Yo espero la venida del cielo y estoy 100% segura de que Jesucristo viene. Y cuando nosotros creemos en la venida de Cristo, tú puedes sentir esa venida. Tú sientes ese corazón ardiente, ese corazón deseoso de estar al lado de nuestro Dios, de estar al lado de nuestro Maestro, de disfrutar de esas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé si puedes ver a la venida de Cristo, pero si tú sientes ese deseo, ese anhelo en tu corazón, diga al Señor que te perdone y que comiences a sentir ese anhelo dentro de tu corazón porque Él va a venir a buscar a aquellos que nos están esperando, aquellos que nos están durmiendo, aquellos que desean que realmente Él venga por su vida. Hay una alabanza hermosa que me ha tocado en esta semana grandemente en mi corazón. Y cuando la canto, mi corazón se estremece, se estremece mucho porque es una verdad, una verdad que está escrita en su palabra. Y qué lindo es sentir que podamos expresar de nuestros labios, desde lo profundo de nuestro corazón, expresar este cántico a nuestro Señor Jesucristo, de que Él venga, que Él vuelva por su iglesia. A mí nadie me quita ni me quita la fe de que Cristo está a las puertas. A mí nadie me quita de que el Señor pronto volverá. Yo estoy arraigada, mi corazón está lleno de fe de que pronto volvaremos allá arriba en los cielos. Gloria a Jesús, aleluya. Vive Dios. Y esta alabanza se titula Vuelve. Vive Jesús, vuelve, aleluya, vuelve Señor Jesús. Gracias, Señor. Vive Jesús, aleluya. ¿A qué sabes? Allá en tu casa, cántala de mí. Y si no la sabes, actúa esta alabanza en estos últimos tiempos. Amor. Qué lindo Dios. Amor. 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 Estudiendo hoy a la gloria que se mantiene ¿Dónde está el muerto de tu águilón? ¿Dónde haces tu águilón de tu águilón? ¿Dónde está el muerto 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 de tu águilón? Amén. 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 El Espíritu, la gloria, dice el rey 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 Que lindo, aleluya, que lindo, que lindo La novia está esperando, la novia está esperando al maestro La novia anhela ya estar con su amado Todo acabará y Dios jurará cada lado de más Y Dios va a ir a todo sufrimiento Y todo esto pasará Y todo esto terminará Y comenzaremos a disfrutar Y comenzaremos a gozarnos de la vida eterna